Se abre la sesión, ilustrísima señora vicedecana de la Facultad de Derecho, querida profesora Isabel Cano, madrina de esta promoción, queridos alumnos, queridos profesores, queridos familiares, amigos todos. En primer lugar, quiero darles mi más cordial bienvenida en nombre del rector de la Universidad de Alcalá para disfrutar de este acto de graduación de la promoción 2010-2014 del grado en Derecho de esta Universidad de Alcalá. En primer lugar, tiene la palabra la profesora doctora doña Monserrat Guzmán Peces, vicedecana de la Facultad de Derecho. Muchas gracias. Excelentísima señora secretaria general, doctores, profesores, demás autoridades académicas, estudiantes, familiares, señoras y señores. En primer lugar, quería decirles en nombre del decano en funciones, presentarles las excusas. El doctor José María Espinar Vicente le hubiera gustado muchísimo estar aquí con ustedes y con sus familias en este acto tan importante, pero tiene que estar en el hospital acompañando a su padre por una cuestión personal. Y me pide que les diga que les hubiera encantado estar aquí con ustedes y que les felicite en esta etapa que acaba de finalizar, sobre todo para nosotros, puesto que hoy se ha proclamado nuevo decano de la Facultad de Derecho. También me pide que haga especial hincapié en el agradecimiento hacia ustedes, los estudiantes, por su colaboración y buena disposición desde el mismo día que tomamos posesión como miembros del equipo de canal. Y a partir de este momento se pone a disposición de todos ustedes como profesor de la casa. Y dicho esto, es para mí un honor estar aquí en el día, uno de los días más importantes de su vida, en el acto de graduación de esta promoción. Y, sobre todo, porque es uno de los días más felices para ustedes y sus familias, sobre todo por el sacrificio y el esfuerzo, tanto personal como económico, que supone en los tiempos que corren cursar estudios en una universidad pública. Lo que sí me gustaría decirles a todos ustedes es que hablen con orgullo de la Universidad de Alcalá. Han recibido muy buena formación jurídica, equiparable a las más prestigiosas universidades europeas y americanas. No obstante, no pierdan de vista que en este ámbito, como en otros muchos de la ciencia, tendrán que seguir actualizando sus conocimientos y estando al día y reciclándose constantemente. Pero, sobre todo, no pierdan de vista y mantengan la ilusión, la alegría, el compañerismo y la honestidad que han demostrado durante estos cuatro años. Mi más sincera felicitación a todos ustedes y, sobre todo, también a la profesora Isabel Cano, madrina de este acto de graduación, por encarnar. Y, sobre todo, quiero felicitarles por haberle elegido como madrina de este acto, porque ella encarna la perseverancia, el buen hacer, la proximidad, el trato amable y el buen compañerismo, valores todos ellos encomiables. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra doña Ana Gutiérrez Ruiz para hablar en representación de la promoción 2010-2014. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, me voy a presentar. Soy Ana. Soy Ana, la delegada de la promoción que nos vamos a graduar hoy. Y, aunque esté yo aquí, voy a hablar en nombre de todos mis compañeros. Me gustaría expresar lo que ha supuesto y lo que ha significado la universidad para todos nosotros. Cuando comenzamos la carrera, supuso un cambio muy grande, al igual de grande que nos parecía el edificio de la propia facultad, pero, al mismo tiempo, con una ilusión enorme de vivir ese cambio. Daba mucho vértigo el paso de estudiar libros con imágenes o unos manuales llenos de letras. Con un peso que cuesta llevar, pero rebosante de conocimientos. Al mismo tiempo, el miedo de cómo nos iban a valorar unos profesores que no nos conocían y de algo que nunca habíamos estudiado. Además de la cantidad de gente tan distinta y procedente de tantos sitios que nunca habíamos escuchado. Poco a poco nos fuimos acostumbrando a este ritmo, tomando con más interés lo que se estudia, porque lo encontramos un sentido. Profesores que te tratan con cercanía y respeto y se empiezan a estrechar lazos con los compañeros. Asignaturas que pesan diez veces más que el propio manual, y ya es decir, nervios antes de los exámenes, en los que te entran ganas de salir corriendo. Cafés como bebida principal. Y horas de estudio que ven su esfuerzo con mucho sacrificio. Además, derecho no es solo una carrera. Derecho está en todas partes. Mires donde mires, hagas lo que hagas, en cualquier parte hay derecho. La carrera no es importante solo por estos motivos, sino también por todo lo que nos ha aportado a nivel teórico, en donde hemos adquirido conocimientos. A nivel profesional, para poder optar a un puesto de trabajo que se adecua a nuestros intereses y necesidades. Pero, sobre todo, a nivel personal, por el hecho de enfrentarnos a presión, nervios, materias nunca vistas, pero, ante todo, deber diariamente a profesores y compañeros. Una de estas aportaciones positivas es la profesionalidad de nuestros docentes, ya que se toma muy en serio su trabajo y nuestra formación. Si algún profesor falta, es una cosa muy puntual. Y si sucede esa hora, ¿la recuperamos un viernes? No hace falta ser tan estrictos. La implicación de los profesores hace que se transmitan los alumnos y se crea una dinámica e interacción mutua. No solo hablo de grandes profesionales, sino de grandes personas que no dudan en ayudarnos si lo necesitamos. Por este motivo, dar gracias a los profesores por enseñarnos conocimientos, pero también a aquellos que nos han enseñado valores. Aquí quería dar un agradecimiento especial a nuestra madrina Isabel Cano por lo muchísimo que se ha implicado en la graduación. Pero, sobre todo, por el interés mostrado siempre por cada uno de nosotros y porque hace que la universidad sea más humana. Gracias. Al mismo tiempo y en otro bando estamos los compañeros, que nos vemos día a día, que compartimos asignaturas, momentos, comentarios. Continuamos con conversaciones, sigues con apuntes y acabas en el índalo. Algunos de ellos llegan a convertirse en grandes amigos, con los que hemos compartido momentos de todo tipo, felices y no tan felices. Pero lo más importante, el cariño que tenemos y, sobre todo, con la ilusión de que el recuerdo permanezca siempre y que nunca se acabe la amistad. Ahora me gustaría agradecer a las personas que, aunque físicamente no estén en la facultad con nosotros, indirectamente son una parte fundamental e imprescindible, que son nuestras familias, las cuales nos han apoyado siempre, en lo bueno y en lo malo, porque seguramente ellos han tragado lo peor y lo mejor de nosotros. El mal humor de los exámenes, los nervios a flor de piel, las incertidumbres, los miedos, la falta de tiempo, los desengaños y, en muchos casos, el gran sacrificio económico y siempre apoyando de la forma que necesitamos y que solo ellos saben hacer. Granísima parte de nuestro éxito se lo debemos a nuestras familias, gracias con mayúsculas por confiar en nosotros y de poder darnos esta oportunidad. Agradecer también muy especialmente a Decanato, a Gloria y a su equipo por el trato tan bueno que nos han dado y por conseguir algo muy especial que veremos al finalizar el acto. A los chicos de la delegación de estudiantes por ser tan dispuestos y adorarnos en lo que necesitamos, a protocolo para que el acto saliera adelante, a José Manuel, el fotógrafo por su trabajo y quería hacer un agradecimiento con una gran sonrisa al personal de la universidad, que son los conserjes, José María, José Antonio, Basilio, Belén, porque tienen siempre todo lo que necesitamos, Lili y Sonia por prepararnos siempre lo que nos gusta sin predírselo y a Terle por su gran paciencia en reprografía. Han sido estos años de carrera muy intensos a cualquiera de nosotros, independientemente de la edad, nos han hecho cambiar, pero sobre todo evolucionar. Hemos pasado por la universidad y no únicamente la universidad por nosotros. Y por este motivo siempre la vamos a recordar y siempre la vamos a tener presente. Y como decíamos cuando jugábamos cuando de pequeños, por mí y por todos mis compañeros. Muchas gracias. Y bueno, ahora vamos en representación de todos los estudiantes. Hemos decidido hacer un regalo a la madrina, que te lo vamos a dar ahora, Isabel. Así que, por nada. Gracias. 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 A continuación, tiene la palabra la profesora doctora doña Isabel Cano, madrina de la promoción. Queridas autoridades académicas, profesores, estudiantes, familiares y amigos. Hoy es un día feliz para todos nosotros. Para vosotros, queridos estudiantes, porque sois, o casi sois, graduados en Derecho. Para ustedes, familiares, porque es un momento para congratularse por el éxito académico de su hijo, nieto, novio, esposo o amigo. Y para felicitarse por no tener que soportar más, eso espero, sus noches de nervios por un examen, sus horas no dedicadas a la familia. Y el ahorro que supone, ahora más que nunca, el no tener que abonar la matrícula de más asignaturas. Y, por supuesto, es un día muy feliz para mí. Sois la tercera promoción del grado en Derecho. Y sois una promoción atípica. ¿Por qué? En primer lugar, porque habéis elegido a una mujer, cuando lo acostumbrado en los estudios de Derecho es elegir a un hombre. En segundo lugar, porque no habéis elegido a un catedrático, sino a una simple ayudante doctor. Y en tercer lugar, y esta es la más sangrante, porque habéis elegido a una profesora nada más y nada menos que Derecho eclesiástico. Sois raros, muy raros. Claro que dentro de esa rareza solo teníais dos opciones, o el señor de Canón Funciones, profesor Espinar Vicente, o yo. Y, por supuesto, soy yo más guapa. Cuando hace unos meses recibí el correo de vuestra delegada, Ana, a la que es justo agradecer todo el esfuerzo que ha realizado en la organización de este evento, con toda vuestra ayuda, fue para mí toda una sorpresa. Porque por segunda vez podía hacer realidad uno de mis sueños, ser madrina, de lo que sea, pero ser madrina. Y de madrina voy a ejercer cumpliendo fielmente lo prescrito por el Canon 872 del Corpus Juris Canonici, apoyándoos y ayudándoos en vuestra nueva etapa como graduados y vigilándoos para que cumpláis fielmente las obligaciones inherentes a todo buen jurista y, sobre todo, a toda persona de bien y a toda persona feliz. Hoy no quiero ni debo hablaros de vuestro futuro, ya que el mismo está en vuestras manos, en vuestra actitud responsable y constante, en las circunstancias del momento y, por qué no, en la suerte. Hoy vengo a hablaros de vosotros. La mayoría, mirad de estudiantes, agotáis vuestras fuerzas en los exámenes, en conseguir una décima más que os permita pasar del aprobado al sobresaliente o al notable. Pero cuando pasen los años y recontáis melancólicamente los cabellos perdidos o canosos, descubriréis, rectifico, descubriremos, que no había más que dos revoluciones verdaderamente importantes. La revolución de las emociones y la revolución de la inteligencia. Pero esas hay, no se hicieron nunca, porque para ellas no surgieron ni líderes, ni héroes, ni público. Para hacer esas revoluciones es necesario revalorizar al individuo en la universidad. El estudiante debe aprender a individualizarse, que es lo contrario de diluirse en un despersonalizado colectivo que disimule su eventual incompetencia en algunas materias. Ese gran humanista moderno que fue Kikergar no se cansó de proclamar la riqueza infinita de la existencia individual. «Basta con ser resueltamente hombre», escribió, «y serlo supone para él elegir por sí mismo y hacerse responsable de sí mismo». «Vosotros sois únicos y con características únicas». Alicio, por ir a su aire y quedarse en los brazos de Morfeo en alguna clase. Raquel, por su equilibrio. Carmen, por ser una hippie cabal. María, por su humor. Mayra, por su bondad. María José, por su fuerte personalidad y por ser muy salá. Virginia, por ser una buena compañera. Nadia, por ser muy expresiva. Melisa, por su constancia. Esmaranda, por ser una ricura de persona. Aida, por su temperamento. Leticia, por su espiritualidad. Sonia, por la intensidad que ponen todas las cosas. Adolfo, por su inconformismo. Inma, por ser muy trabajadora. Jesús, por ser un reivindicador nato. Sandra, por su disciplina en los estudios. Miriam, por ser auténtica. Ana, por su sonrisa siempre eterna. Elena, por su sencillez. Lorena, por ser encantadora. María Victoria, por su sentido del deber. Lady Marcela, por su encantadora timidez. María José, por su afán de superación. María, por su creatividad. Alberto, por ser un cielo de persona. Lorena, por su belleza. Gerardo, por ser todo un caballero. Magdalena, por su fuerza interna. Margarita, por su honestidad. Cristina, por su entusiasmo. María, por ser transparente. Eva Rivas, por su vitalidad. Eva Ruiz, por ser una mujer con mucha iniciativa. Rodrigo, por su afán protector y su belleza. Pablo, por ser un emprendedor. Laura, por su nobleza. Larisa, por su elegancia. Y Andrea, por ser una mujer con un gran estilo. Siempre estaréis en mi recuerdo. Pero recordad siempre. Inteligencia y humor. Porque el acto supremo de la inteligencia es la felicidad y no las reformas de las leyes educativas. La inteligencia siempre desemboca en el humor. Y si no desemboca, es una inteligencia artificial. La inteligencia tiende hacia los demás. Conecta al hombre con sus semejantes. Con la inteligencia y las emociones adecuadamente revolucionadas, se puede pasar la crisis sin temor. Muchas veces os he dicho en clase la siguiente frase. Dime cómo examinas y te diré cómo enseñas. Enseñar no es examinar. Enseñar es amar. La enseñanza es una forma de amor. En último término, aprendemos solo de aquellos a quienes amamos. Para entender esto es preciso haber tenido buenos maestros en la universidad que contagien el pensamiento pensando ante los estudiantes y con ellos, que es la única función vital del maestro, del profesor. Porque existen manuales, apuntes, información en la red. Todo el contenido está mejor y más completo en ellos. Lo que no está en ellos es el entusiasmo, el gusto por las cosas. En esos materiales no hay respeto, ni veneración, ni ese sacro estremecimiento que suscita la verdad recién descubierta. Gracias a todos vosotros, estudiantes, por vuestro cariño, reconocimiento por haberme permitido aprender de vosotros y con vosotros. Porque, como decía Aristóteles, enseñar no es una función vital porque no es una función en sí misma. La función vital es aprender. Deseo, de todo corazón, que siempre tengáis a vuestro lado una persona que os ayude a ser mejores de lo que ya sois, que os dé aliento para no perder la esperanza en los duros momentos y que os transforme en quijotes para ser conscientes de que, aunque seáis vencidos hoy, seréis vencedores mañana. Me gustaría terminar con un recuerdo visual. Muchas gracias a todos aquellos que me habéis mandado unas fotografías sin saber qué finalidad o destino tenían. Y lo lamento por todos aquellos que no lo han hecho porque no han querido y están en su derecho. No aplaudáis. Gracias. 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 Antes de continuar y aunque me salte el protocolo, enhorabuena Isabel. Gracias. Con razón y merecidamente los alumnos te han elegido madrina y, desde luego, creo que se llevan un gran recuerdo de este acto solamente con tu sentido discurso y con tu magnífica y, desde luego, entrañable sorpresa. Gracias. Que gracias. Se lo merecen. Muy bien. Gracias. Gracias. A continuación, se va a proceder a la imposición de becas y entrega de diplomas a los alumnos de la promoción 2010-2014 del grado en Derecho. Tiene la palabra la profesora doctora doña María Victoria Jiménez para nombrar a los alumnos. Le impondrá las becas su madrina. Alumnos de Derecho, turno de tarde de la promoción 2010-2014. Don Alicio Abaga Bomio. Doña Raquel Ablanque Bautista. Doña Carmen Alguacil Naya. Doña María Álvarez García. Doña María Álvarez Valdiviezo. Doña María José Arcas García. Doña María Álvarez Valdiviezo. Doña María Álvarez Valdiviezo. Doña María Álvarez Valdiviezo. Doña Maria Álvarez Valdiviezo. Doña María Álvarez Valdiviezo. Doña María Álvarez Valdiviezo. Doña Maria Álvarez Sánchez. Doña María Álvarez Valdiviezo. taña María Álvarez Valdivieniza cantando laèse de nombre de todos y też d' 401 autobel queste. Doña Melisa Dugan Gabú. Doña Esmaranda Daniela Duma. Doña Aida Fernández Angulo. Doña Leticia Fernández Ferrero. Doña Sonia Fernández Martín. Doña Adolfo Fernández Sánchez. Doña Inmaculada Galvez Albendea. Don Jesús García Rodríguez. Doña Sandra García Sánchez. Doña Miriam Gómez Chaparro. Doña Vanessa Grande Flores. Doña Ana Gutiérrez Ruiz. Doña Elena Hernández Aguilar. Doña Lorena Herrero Pérez. Doña María Victoria Huerta Marco. Doña María Marcela Mancipe Rodríguez. Doña María José Martín Albo Márquez. Doña Marta Martínez Gordillo. Don Alberto Molina Cerrillo. ¡Vamos! Doña Lorena Molina Romero. ¡Vamos! Don Gerardo Monzón de Gracia. ¡Vamos! Doña Madalena Moscal. Doña Margarita Olmeda Barroso. Doña Cristina Ortega Biota. Doña Blanca Peláez Pérez. Doña María Ángeles Peláez Pérez. Doña María Ricote Sánchez. Doña María Rivas Vega. Doña Eva María Ruiz Rafael. Don Rodrigo Sánchez Rivas. Don Pablo Javier Tobar Cetre. Doña Laura Vallejo Rodríguez. Doña Margarita Olmán. Doña Margarita Olmeda. Doña Margarita Olmeda. Y doña Andrea Viejo Huerga. Gracias. En el momento, permítanme unas breves palabras. Presidir hoy esta ceremonia es para mí todo un honor, porque he tenido el placer de impartir clases de criminología a muchos de los alumnos que hoy se gradúan. Solo la vocación por el derecho, por lo jurídico, justifica la elección del grado por el que optaron hace cuatro años. No existe premio Nobel en nuestra rama de conocimiento, ni debe buscarse en el derecho la gloria ni el reconocimiento popular. Pero la formación que han adquirido con el estudio lograrán algo que no pueda hacerse solo con la fama, ayudar a resolver los conflictos sociales o enseñar a otros a solucionarlos. Hoy, con su título de graduado en derecho, saldrán de esta universidad cargados de ilusiones y de proyectos, pero también de incertidumbres. Sobre todo, se preguntarán qué salida profesional será la acertada. La respuesta no la van a encontrar en la facultad de derecho que hoy les despide, depende de ustedes, de sus conocimientos, de su trabajo y, sobre todo, de su vocación. Es el momento de empezar a desarrollar las enseñanzas que han adquirido en las aulas durante estos cuatro años y enfrentarse con la vida como profesionales del derecho. Muchos de ustedes volverán a nuestras aulas, y así lo deseamos, para completar su formación universitaria siguiendo las enseñanzas de posgrado. Así, si optan por el ejercicio de la profesión de abogado, se matricularán en el máster de acceso a la abogacía o en el máster en derecho u otros másters si desean iniciar una actividad investigadora que puede concluir con los estudios de doctorado. Otros iniciarán el camino del servicio al Estado mediante la preparación de oposiciones y otros pueden inclinarse por la empresa privada. En cualquier caso, espero que el día de mañana tengan el mismo sentimiento de quien les habla, de ser feliz con el trabajo elegido. No hay nada más satisfactorio. Queridos alumnos, enhorabuena a todos y a sus familias, a quienes deben agradecer el esfuerzo económico que han realizado y, sobre todo, su constante apoyo. No olviden que en la Universidad de Alcalá tienen siempre las puertas abiertas porque es su casa. Les deseo de todo corazón lo mejor en su vida profesional y personal. Se merecen, desde luego, que lo celebren todos ustedes, juntos, la promoción y, desde luego, con todos sus familiares. Muchas gracias y enhorabuena. Y como clausura de este acto, va a intervenir el coro universitario. Gracias. 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 En nombre del rector de la Universidad Alcalá, se clausura este acto y se levanta la sesión. Muchas gracias. 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 Gracias.